Todo lo que necesitarás para hacer esto es una batería CRT G632 y un destornillador plano regular. Si no sabes dónde conseguir estas baterías, ve a ver el primer enlace en la descripción. Ese enlace te llevará a Amazon, donde puedes encontrarlas a un buen precio. Ahora, abriendo esto es realmente fácil. Solo saca la llave interna y entonces en realidad no es necesario para esta parte, para la siguiente parte. Y con tu destornillador plano, entra. Sosten firmemente y solo gira un poco. Tan pronto como empiece a abrirse, solo querrás separarlo, moverlo con tus dedos. Ahí vamos. Y esta parte inferior es donde trabajaremos, así que ven aquí. Adelante con tu destornillador plano, entra en esta apertura, donde la llave acaba de estar y solo quieres hacer palanca un poco. Que abrirá esta parte del dispositivo. Ahora, la batería para ti. La batería podría no salir volando. Puedes usar cualquiera. Baterías CRT G632 o 2620 apiladas una encima de la otra. Para este video usaremos la 1632. Simplemente lo vacías si es un 32 o si son las dos baterías. Probablemente estará un poco más apretado. Solo quieres levantarlos con la esquina de tu destornillador plano. Y con el cuacán no lo recueces tus baterías. Asegúrate de que el lado positivo esté hacia abajo. Simplemente colocarás eso justo encima de ese componente metálico. Y si tienes dos baterías, simplemente colocarás una encima de la otra. Ambas con el lado positivo hacia abajo. Y ahora todo lo que necesitamos hacer es volver a armar esto así que adelante y ponlo allí. Y aprieta y ahora puedes juntar estos dos de nuevo. Y una vez que lo tengas ahí, querrás apretarlo bien para que encaje de nuevo en su lugar. Y ahora mismo estás listo para ir. Y tienes una nueva batería que debería durarte mucho tiempo. Espero que este video te haya sido útil. Y si lo fue, no dudes en darle like a este video o hacerme saber en los comentarios. Y así en algún que vez necesitas ayuda a cada uno de tus llaves, puedes volver a este canal. Y te cubriremos con otro video como este. También puedes obtener toda esta información y más en nuestro sitio web que es fobattery.com